Este es el ortopédico AM, lo que vamos a hacer es laminar una balba, ahora le vamos a mostrar lo que es la plancha ya la pusimos en el horno, esta plancha está a 250 grados, ya está transparente, se prende la bomba vacío y se inicia el laminador como pueden ver, a la hora de chupar la plancha, se empieza a moldar a lo que es el jefe es una balba corta, con un refuerzo eso que escuchan ahí, es una bomba vacío que genera vacío para que se amolda recuerde que esta plancha está arriba de 250 grados, es una plancha de prueba y se coloca otra, para hacer otro laminado más una vez que tira, lo que es, ya se empieza a enfriar el plástico ok, so are you there? se dio a la presión y se hace para tomar el color normal de la planta obvio que se usan guantes para la temperatura y este es todo el proceso, lo que es un laminador bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video gracias